i a la bola chico como están yo sé que es un cómulo para el canal de ser inmortal si el invencible nadie no podrá matarle la policía ni no podemos caer de una altura muy alta y no no morimos somos inmortal por cualquier cosa que nos pasa somos inmortal Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer es ponerse puntería libre Este truco es igual, el bugueo es igual como el truco anterior que yo subí Que es el de duplicar Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo puntería libre O sea, que nuestro amigo se ponga puntería libre Yo lo hice con puntería libre yo Para hacerlo más rápido Pero si ustedes quieren estar en una acción pública matando Que nuestro amigo se ponga puntería libre Para nosotros poder apuntar a los enemigos y matarlo Un amigo que no ayude si no lo hacemos nosotros mismos con puntería libre En mi caso yo lo hice con puntería libre para el video Pero ustedes lo pueden hacer con un amigo que se ponga puntería libre Y que se ponga puntería libre y estar en el grupo con nosotros En el grupo de chat de voz Bueno, lo primero que se necesita ya ustedes saben para las instalaciones Aquí en las instalaciones se necesita el cañón orbital o la sala de planación Perdón, la sala de seguridad Esta es la que está aquí, cañón orbital o la sala de seguridad La sala de seguridad es más barata para aquellos que no puedan tener cañón orbital Bueno, yo tengo una acción por invitación Pueden hacer una acción pública, da igual Como ustedes pudieron ver, tenemos puntería libre Ustedes pueden ponerse puntería normal con la ayuda de un amigo Yo en mi caso yo tengo puntería libre porque no tengo ayuda de amigo Y ponerse en option, poner accesibilidad cerrada Para esto no se necesita la PYC Bueno, una vez estemos aquí nos registramos como seguro C O como seguro C, no puede ser, o sea, puede ser incluido motocicletas Pero yo les recomiendo como seguro C Una vez que estemos aquí en seguro C Lo que tenemos que hacer es aquí, dale X Y dale a option, así, option, option, option No de que muchas veces rápido, rápido, así no Dale X, option, 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 option De manera que ustedes van a escuchar que va a salir como el menú O sea, como el mapa aquí Si le pasa como a mí en mi caso, a la primera no me salió, da igual Da círculo, sales de la misión Y vuelve y te pega al tercer escalón aquí Una vez, una vez estén en el tercer escalón aquí Bueno, cosita derecha otra vez Y aquí damos X para iniciar misión Y damos option, option Si dan muchas veces option, rápido, no vamos a notar la diferencia Aquí damos option, 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 option Así cada un segundo, como ustedes pudieron ver ahí a su pantalla Y eso es lo que tiene que pasar Ahí en la esquina dice cargando Y una vez estemos aquí ya en option Venimos a GTA Online y entramos aquí a negocios de terminales A pack de inicio de negocios criminales Y una vez aquí damos círculo, círculo, círculo Menú de interacción Gentil de interacciones Y desactivamos la pantalla del golpe Le damos a no y luego lo ponemos así Contamos uno, dos y volvemos y le ponemos en sí Bueno, cuando pase eso Que le demos a no Y así en la pantalla del golpe de operación Le damos a unirnos a nuestro amigo Que tiene puntería libre en mi caso Yo tengo puntería libre y me doy unir a cualquier amigo Acepto la primera alerta y cancelo la segunda alerta Como ustedes pudieron ver Salió dos alertas Acepto la primera y cancelo la segunda Bueno, cuando eso pase Que ya estemos en esta pantalla aquí Pues fácil Aquí lo que hay que hacer es darle flechita derecha dos veces Una y dos Como ustedes pueden ver Dice iniciar misión ahí Pues le damos a X para iniciar la misión Aquí le damos dos veces flechita derecha Y iniciamos la misión Y aquí se nos quedará una pantalla frizada infinita Aquí lo que tenemos que hacer es Dejar presionado flechita para abajo Unos dos segundos o tres segundos Para coger un personaje del modo historia Aquí, cuando estemos en esta alerta Aquí damos círculo a cancelar Círculo Cuando estemos aquí Ustedes pueden ver que podemos mover el personaje ya Aquí le podemos mover Pero tenemos la pantalla frizada Aquí, como ustedes pudieron ver Yo moví el personaje Pero tengo la pantalla frizada Para que se nos quite eso Venimos a ejecutar instalaciones Desactivamos la pantalla del golpe Y volvemos a activarla durante dos segundos Puede ser dos segundos o uno Pero yo recomiendo que lo hagan dos segundos Bueno, como ustedes pueden ver Ya nos deja mover la pantalla Todo normal Aquí Esperamos que cargue todas las letras Aquí de la pantalla Y le damos aunque sea cinco o seis veces Flechita izquierda No derecha Flechita izquierda, chicos Para quitar Como el menú de entrar Ahí a Entrar a los golpes Perdón De entrar a los golpes Bueno, venimos a cañón orbital O a la sala de seguridad En mi caso yo lo hice con el cañón orbital Pero con la sala de seguridad De seguridad Funciona igual Una vez que estemos aquí No nos va a salir Pero le damos flechita derecha No nos va a salir Y le damos flechita derecha Porque tenemos la pantalla Liza Como ustedes pudieron ver Le damos flechita derecha Y cuando entremos aquí Damos círculo Da igual A veces nos expulsa solo O si no nos expulsa Solamente entramos Y damos círculo Aquí como pueden ver Sacamos el teléfono Para ver si el truco va todo bien Y para quitar nuestra pantalla Así como borrasa Lo que tenemos que hacer Es irnos al perfil de amigo O al chat de voz De nuestro amigo Y darle a unir sesión Unirnos a él Unirse a la sesión Bueno cuando le demos unir a él Aquí cancelamos La primera alerta la cancela Y ya no habrá una segunda alerta Ojo La primera alerta la cancelan Ya no habrá una segunda alerta Así que la cancela la primera Bueno cuando le cancelen la primera Pues venimos aquí Y nos pegamos Nos pegamos en la secretaria Aquí Y tenemos que darle Flechita derecha No nos va a salir Que le demos flechita derecha Como pueden ver No me sale Pero le damos flechita derecha Y le damos a Pegasus Aquí no A Pegasus Aquí Y le damos al buzzard Salimos a la calle Con un buzzard Le damos al X Para seleccionar Y esperamos salir a la calle Con el buzzard Bueno una vez que estemos Aquí afuera Lo que tienen que hacer Antes de nada Lo que aquí no nos va a dejar Sacar el mapa Pero yo les voy a enseñar Como sacar el mapa Lo que tienen que hacer Es sacar el teléfono Y irse a internet Y que estemos Cuando estemos en el internet Dale optimus Y de esa manera Ustedes pueden ver Que nos dejó sacar el mapa Y bueno lo siguiente es Abrir menú interacción A ocultar Y todas las actividades Tenerlo en personalizado Y mostrar todo Como ustedes pueden ver Hicimos esto Para que nos salgan Las actividades del mapa Abrimos el mapa Y no nos sale la actividad De una vez Si a ustedes les pasa Como en mi caso Que no nos salen Las actividades de una vez Pues nada Solamente esperan unos minutos O unos segundos Unos 10 segundos O 15 segundos Y como pueden ver De ahí yo me vine A una actividad Aquí detrás del mapa Como pueden ver Aquí que se active Menú interacción A ocultar Y personalizados Todas las actividades Personalizadas Así sale Como pueden ver Ahora yo entro aquí Conocido aquí Le doy a opción Saco el teléfono El internet A opción Para abrir el mapa Y como pueden ver Me salen todas las actividades Del mapa Aquí ya todo correcto Y cuando nos desmontemos De un helicóptero Aquí Cuando nos desmontemos De un helicóptero Venimos aquí De cualquier misión Da igual la que estemos De actividad del mapa Da igual Le damos visita derecha Y aquí chicos Ya somos invencibles Aquí ya somos invencibles Y para ser invencibles Con armas Lo que tenemos que hacer Lo que yo lo voy a decir Ahora Aquí ustedes Van a la calle Y tienen que esperarse Un tiempo como de Un minuto O 15 segundos Un minuto O 30 segundos Por ahí Para poder Que los deje subir A un auto Aquí una vez Estamos aquí Ya esperé un minuto Aquí corté el video Para eso Una vez Estamos aquí En la calle Lo que tenemos que hacer Es subirnos A cualquier vehículo Cuando nos subamos A cualquier vehículo Pulsamos el R1 Y le damos al cuadrado De forma que Nos vas a dejar Elegir cualquier arma Que tengamos O sea Para eso Les recomiendo Que tengan Armas de la pequeña De la pitola Y que tengan La ametralladora De la arma Que es pequeña De todo Ustedes deben de saber Bueno aquí Le damos Dejamos el triángulo Presionado Le damos al cuadrado Varias veces aquí Y disparamos Con el Con el R1 Disparamos Dejamosle el 1 Presionado Y disparamos Con el R1 Hasta de modo Que ustedes quieran Coger el arma Que ustedes quieran Como ustedes pueden ver Yo voy disparando Pero yo voy a buscar La pitola Que es metralleta O sea Que es la pequeñita Que dispara rápido Aquí ya yo Ya tengo puertas Ya aquí Estamos invencibles Sin armas Chicos Ya aquí Nos necesitamos No tenemos que necesitar Obligado un arma Buena Para poder matar Porque ya A nosotros No nos podrán matar De todas formas Con esta nosotros Matamos a cualquier persona Como ustedes pueden ver Ya aquí estamos Invencibles con armas Para eso fue que Yo les dije a ustedes Que si lo van a hacer Con la ayuda De un amigo Que nuestro amigo Se ponga puntería libre Para nosotros Poder estar en una sesión Pública Y poder apuntar a personas Aquí yo tengo puntería libre Y no puedo apuntar a personas Yo le hice Con puntería libre Para hacer el video Bueno aquí Yo me voy al helicóptero Para que ustedes vean Me voy a tirar De una altura Para que ustedes vean Que no muero Por más que sea No muero Aquí la policía Llevaba rato Tirándome tiros Y eso Y no moría Bueno aquí como pueden ver Cojo una altura alta Y me tiro del helicóptero Abro el paracaídas Y lo quito Me estrella en el piso Aquí como pueden ver No me muero Voy para la policía Ahora para que La policía La policía intente matarme Pero no podrás Aquí como pueden ver Me pongo el fuego No cojo fuego Me pego a la policía La policía por más que me dispare No muero No muero chicos Estoy invisible totalmente Así no podemos ir a una sala pública Y ponernos a pelear con enemigos Bueno chicos Si ustedes aquí En esta parte Si quieren ponerse a duplicar Ustedes verán aquí Aquí sacamos el menú Interacción Y nos vamos a Inventario A snack o aperitivos Y a la PYS Y aquí le damos Y este fue el parche Que crearon antes Aquí no podremos utilizar Eso Para irnos a duplicar Bueno Venimos aquí Sacamos el mapa Internet Option Venimos a opciones Y opción animada Ponemos en PYS En beberse la PYS Aquí Cuando nos pase Aquí Cuando pongamos esto De beberse la PYS De esta manera Así Presionamos los dos Yopti El de doblar Y el de visual de cámara Lo presionamos duro para abajo Y dejamos X presionada De esa forma Así ustedes pueden ver Que se podrá tomar Las cervezas Ya Así podernos A duplicar El carro que vamos a duplicar Deben de tenerlo De auto de examen En el centro de operaciones Y el carro que vamos a perder Es la entrada del club de turnos Que es una LGRH8 Y bueno Si Esta fue la ganadora De la cuenta Chetada De Playstation 3 Se llama Los hermanos crack Esta fue la ganadora De Playstation 3 Si ustedes Quieren ganar Una cuenta De Playstation 3 Hasta ahora Tengo solo De Playstation 3 Si quieren ganar Una cuenta Pues en la descripción De este video Van a estar los requisitos Para ganarte Una cuenta Totalmente Chetada Voy a soltear Tres cuentas Toda la semana Y bueno Hasta aquí es el video de hoy Chicos Si les ha gustado Dale like Suscríbete Ativa la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Los videos Y nos vemos En la próxima Bye Bye